Tu alma levantó Sabes lo que es todo Con los viejos amigos En el amor de Dios De mis propuestas que hay Estás lejos de mí Estás conmigo Estás contigo cuando tú quieras Estás cerca de mí Estás contigo cuando tú quieras Estás lejos de mí Estás contigo Estás contigo cuando tú quieras Estás cerca de mí Estás contigo Estás contigo cuando tú quieras 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 ¡Suscríbete al canal!